bueno pues aquí seguimos con una prueba que estaba haciendo de un micrófono nuevo de la marca 5 un micrófono inalámbrico conectado al móvil que lo voy a dedicar para hacer blogging tanto sea en la calle en viajes o también volando drones eso que fue un golpe leve pero se me desvía ahora un poco hacia la izquierda vamos a verlo aquí estoy exactamente sin darle a nada se me va desviando poco a poco hacia la izquierda no es mucho desvío pero molesta un poco bueno pues a ver estamos calentando motores hacía tiempo que no venía a este spot es un spot muy interesante ya que está casi libre de obstáculos sólo tiene algún arbolillo pero ya a pocos queda la verdad está todo bien parece que va todo estable bien 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 vamos a ir hasta aquí hasta el fondo para ver la cobertura si está bien y por ahora va muy bien esto de señal no baja de 99 así que va bastante bien la cosa están comiendo las moscas tengo que mover las manos déjame sacudir y seguimos el caminito para no desviarnos uy 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 no sé pero del último golpe no lo tengo muy estabilizado por el drone me cuesta me cuesta me cuesta Bueno, se me desvía, se me desvía el morro para la izquierda, un desvío muy ligero pero molesto. Voy a dar de todo para la derecha, a ver si se corrige el solo, cosa que no creo. Y que va, se me sigue yendo. Bueno, pues no sé si será un ala que está mal o una hélice de estas, debido al golpe o tengo que calibrar el mando otra vez. O también calibrar con el Betafly, también puede ser eso. Batería 14,6. Vamos a hacer, creo que me dan para un par de piruetas o flips. Bien, voy a intentar hacer una cosa que nunca me sale bien, que es hacer la pirueta. Uy, ahí se me, se me cayó la cobertura, baje mucho. Vamos a intentar hacer la pirueta, el flip. Y después hacer un giro, tal que así, más o menos salió. Más o menos, más o menos. Hay que perfeccionarlo. Ahí, con el giro, casi me mareo yo. Y de batería 14,5. Vamos a tener que aterrizar. Ya que si la bajo mucho, se puede estropear la batería y se queda. Ok, vamos a ver, va. Es de minta 14,5. 14,4. Ahora sí, 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 sí. Sí, periodo. Y vamos a ver si grabo la GoPro correctamente. Vamos a ver, vamos a ver si señores, vamos a apagar antes de que se haya alguna interferencia. Bien, apagada. Perfecto. Perfecto.